¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Xiomara Guevara, iniciamos semana laboral, le deseo que sea muy productiva para usted y condiciones bastante agradables están viviendo en este día en nuestro estado y todo se debe a una masa de aire fresco que anoche cruzó por nuestro estado y debido a esto nos ha traído las posibles tormentas eléctricas para esta tarde y noche, especialmente sobre la línea, sobre la carretera 25 desde el sureste, desde Castle Rock todo hasta Trinidad se mantiene, esperemos que se dé más participación de esta lluvia ya que la necesitamos especialmente al noroeste de Boulder que es donde siguen trabajando con estos incendios que se dieron el domingo. Debido a esta tormenta se eleva lo que puedo observar en amarillo es aviso de tormentas eléctricas severas para este condado del sur de Trinidad y para mañana tenemos lo rojo y color crema, debido a los fuertes vientos una vez más en ráfagas de hasta 35 millas por hora se eleva la posibilidad de incendios forestales para estas zonas y lo que puedo observar en verde al noroeste del estado son avisos de posibles inundaciones debido a las altas temperaturas. La temperatura actual en Denver 68 grados, la máxima de este día 83 bajo este cielo parcialmente soleado con la humedad de 20% los vientos del este sureste de 12 millas por hora y para esta noche en todo el estado la temperatura mínima 56 grados para Denver 54 para Fort Collins en una noche parcialmente nublada, mañana una combinación de nubes y sol con la máxima en el rango de los 80 a 90 grados para todo el estado, las nubes nos ayudarán a protegernos un poco de este sol pero para los próximos cinco días vea a partir del miércoles estos fuertes vientos elevan la temperatura aquí en nuestra área en Denver hasta los 102 grados. Le tengo más esta noche a las 10.